Bueno, pues muy buenos días a los medios de comunicación y al resto de asistentes por la asistencia. Sé que tenéis ahora a las nueve y media otra cosa en la propia consejería, en el propio edificio, o sea que, bueno, aprovechamos, es más eficiente, ¿no? Lo primero, decir que, bueno, hoy hemos convocado una reunión de la Comisión de Seguimiento del Diálogo Social en materia de vivienda, con la asistencia importante de la parte sindical y la parte patronal. Por parte de COE Castilla y León ha asistido Pedro García Díaz, el secretario general de la Confederación, castellanonesa de la Construcción, también la nueva secretaria autonómica, María Teresa Cetulio Lorenzo, a los que agradezco que hayan venido. Por parte de Comisiones Obreras, a Tornino Fernández de Pedro, que es el secretario de Políticas Públicas y Diálogo Social. También ha asistido Elsa Caballero Sancho, que es la adjunta de la Secretaría de Mujeres, Igualdad y Políticas Sociales. Y por parte de la Unión General de Trabajadores, Sonia González Calvo, que es la secretaria ejecutiva en materia de vivienda, que están aquí presentes y a los que agradezco, primero, la reunión que hemos tenido y la presencia en la rueda de prensa. Me acompaña la directora general de Vivienda, Arquitectura y Ordenación del Territorio, María Pardo, así como el jefe de servicio responsable de estas ayudas. La reunión del Consejo de la Mesa de Enseguimiento y el Diálogo Social está motivada en que toda la política de vivienda de esta consejería de la Junta de Castilla y León se hace con la intervención, el consenso, el impulso y la aportación del diálogo social. En ninguna medida en materia de vivienda hacemos que no tenga el placet y la configuración que acordamos en las mesas de seguimiento del diálogo social en materia de vivienda, lo que pone de manifiesto la importancia que tiene el diálogo social en las conquistas sociales en materia de vivienda que ha habido en esta comunidad y desde luego la política de la Junta de Castilla y León que confía en pactar sus políticas sociales, en este caso en materia de vivienda, en el marco del diálogo social que tantos éxitos, repito, ha tenido para la mejora de las condiciones económicas sociales de nuestros ciudadanos. Hoy se trataba de dar conocimiento al diálogo social de la resolución de las ayudas a la accesibilidad en las viviendas. Esta es una convocatoria de ayudas que publicamos el año pasado, la publicación de la convocatoria de 2022 y que se resuelve ahora en el sentido siguiente. Se va a publicar mañana en el Oficial de Castilla y León la orden resolviendo las ayudas. Estas ayudas, ¿qué ayudas son? Son ayudas que pueden solicitar tanto las comunidades propietarias como propietarios individuales para hacer actuaciones de accesibilidad, bien sea en una vivienda unifamiliar, en una vivienda dosada, en una vivienda en línea o bien sea una comunidad de propietarios para obras, por ejemplo, de cambio de ascensor en la edificación, de bajar el ascensor a nivel de calle cuando hay unas escaleras, cualquier otro tipo de obra de accesibilidad y también pueden pedirla a los propietarios de viviendas individuales dentro de un edificio de viviendas. Esas ayudas las habíamos convocado por 1,9 millones de euros, se va a gastar todo el presupuesto y el resultado final es que concedemos 69 proyectos que se han subvencionado con 378 viviendas rehabilitadas. Estamos hablando, por lo tanto, de un gasto total del presupuesto previsto para esta línea de accesibilidad en el que hemos reservado de ese 1.900.000 un 25% para proyectos en municipios de menos de 20.000 habitantes. Queremos potenciar no solo la accesibilidad urbana, sino también la accesibilidad en el medio rural y ahí, por lo tanto, hemos hecho efectivos 26 proyectos con 82 viviendas que han entrado dentro de ese presupuesto con un total de 473.780,40 euros de ayudas. Todas las provincias tienen ayudas, todas las provincias, por lo tanto, han presentado proyectos, en todas ha habido proyectos que se han seleccionado y, repito, por hacer una relación, Ávila favorece la accesibilidad a 43 viviendas, en Burgos a 56, en León a 62, en Palencia a 27, Salamanca a 17, Segovia a 25, Soria a 63, Valladolid a 69 y Zamora a 16. Total, 378 viviendas con ese presupuesto de 1,9 millones de euros. Hay que tener en cuenta que las ayudas no pagan la totalidad del presupuesto, pagan como máximo un 50% del presupuesto y hay otros límites, que es 6.000 euros por vivienda en el caso de viviendas unifamiliares, adosadas o en línea, 6.000 euros por vivienda en el caso de edificios de propietarios donde se modifican o se mejoran la accesibilidad de los elementos comunes y 3.000 euros por vivienda cuando es una vivienda individual dentro de un edificio de propietarios. Eso quiere decir que la inversión inducida, por tanto, el aporte que se hace a la rehabilitación es mayor, es de 5,8 millones de euros, concretamente 5.862.806. Ahí están, el 1,9 millones que da la Junta y el resto que ponen los propietarios de las comunidades para hacer la obra. En consecuencia, el objetivo que se pretende, que es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, mejorar el estado del patrimonio inmobiliario y, por lo tanto, mejorar también la actividad constructiva y el empleo en la construcción, pues es una aportación de 5,8 millones a estas finalidades. La ayuda de la Junta más el aporte de los propietarios, de las comunidades de propietarios que acometen este tipo de ayudas. Si hacemos un pequeño sumatorio de las ayudas que hemos dado a la accesibilidad en los últimos años, desde el 18 a esta convocatoria, tenemos que decir que han sido en total 12.644.924 euros que han permitido rehabilitar para dar accesibilidad a 2.904 viviendas. Esto es, digamos, un sumatorio 2018-2022. En consecuencia, han sido, repito, 12,64 millones de euros a la mejora de la calidad de vida, a la accesibilidad, a la aportación al sector de la construcción y a la rehabilitación del patrimonio inmobiliario de nuestra comunidad. Básicamente, son los datos que hay que exponer. Hay muchos otros, pero que en la nota de prensa se aportarán más especificaciones. Entonces, sí que quiero anunciar no solo que mañana se va a publicar esto en el boletín, sino que vamos a convocar las ayudas para este año 2023, que se resolverán el año que viene. La convocatoria va a ser la misma configuración, solo que vamos a incrementar el presupuesto. Así como el presupuesto, repito, este año es de 1.929.355 euros, el año que viene el presupuesto va a crecer hasta los 3, casi 1 millones de euros. En concreto, va a ser 3.066.219 euros. Por tanto, va a ser un presupuesto mayor el año que viene, en la convocatoria que hacemos este año para resolver el año que viene, que la convocatoria que hemos resuelto y que hoy comunicamos la resolución. Por también aportar datos, esta convocatoria la vamos a publicar el lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León. Por tanto, mañana tenemos la orden de resolución de las ayudas 22 y el lunes publicamos las ayudas 2023. ¿De acuerdo? Finalmente, decir dos cosas más. Una, es importante señalar que sigue abierto el plazo para pedir las ayudas a la rehabilitación de eficiencia energética. Esto es accesibilidad. Salvascaleras, ascensores… No, siga habiendo todavía una convocatoria abierta que termina el 30 de diciembre para que la ciudadanía pueda solicitar ayudas a la rehabilitación por eficiencia energética, envolventes térmicas, sistemas de calefacción, etcétera, etcétera. Y sabéis que ahí hay un presupuesto bastante mayor, impulsado por los fondos europeos de recuperación y resiliencia. Son 41,5 millones de euros los que están convocados y que todavía hay plazo para pedirlos hasta el 30 de diciembre de 2023. Y, por tanto, animamos a la ciudadanía a que aporte esos proyectos y que se comprometa con esa rehabilitación por eficiencia energética, que no solo mejora la eficiencia energética, sino también va a mejorar la calidad de vida, va a mejorar, por lo tanto, el compromiso con el cambio climático, la lucha contra el cambio climático, pero también va a mejorar el aspecto físico, va a mejorar la calificación de esa vivienda a efectos de su valor en venta y, por tanto, son múltiples las ventajas que tiene esa convocatoria. Que siga abierta y que animamos a que se utilice. Y, bueno, yo creo que sin más nos sometemos a las preguntas que se quieran realizar, no sin antes volver a agradecer a los integrantes del diálogo social, a COE Castilla y León, Comisiones de Sobrevisión, GT, su participación y también el esfuerzo que, bueno, el servicio de la Junta de Castilla y León y la Dirección General está haciendo, donde este año ha sido muy intenso, ¿no? Porque esta Dirección General ha tenido que resolver el bono joven de alquiler del Gobierno de España, ha tenido que resolver, que se resolverá antes de que acabe este mes de octubre, las ayudas al alquiler ordinarias de la Junta de Castilla y León, ha tenido que resolver también la convocatoria de ayudas a la accesibilidad y está trabajando y resolviendo las ayudas a la eficiencia energética. Por lo tanto, confluye en numerosísimas gestiones muy importantes, con miles de solicitudes y mucha documentación. Y quiero agradecer al equipo, a mi equipo de vivienda, el esfuerzo que está haciendo al personal público que tenemos en esto y también al personal auxiliar que hemos contratado para colaborar en estas tareas. Nada más y muchas gracias.